Bueno, nos celebramos despacito, vamos a probar para la pista El El pedal izquierdo, toda la pierna izquierda se mantiene, la mantena lo mantiene, se está alineando Esa es la onda para continuar la pista y ver lo que tal, emocionale, acelerando un poquito Acelerando un poquito, acelerando un poquito, un poquito potencia Bueno, ¿estás listo? Si Bueno, ahora sin prisa, sin pausa, está acelerándolo, está acelerando un poco, está acelerando un poco, ahora está acelerando todo, todo, todo Cáceres Vamos a ver Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!